En esta oportunidad fueron seis motocicletas estacionadas en áreas prohibidas en el distrito de Morales, las que fueron levantadas y trasladadas al canchón del municipio local. Se trató del cuarto operativo realizado por la jefatura de tránsito. Sí, justamente este es nuestro cuarto operativo que realizamos y se puede apreciar que ya pocos conductores estacionan su vehículo en áreas prohibidas y esto es aliciente para la comunidad, para las personas adultas que transitan por las vías permitidas que es vereda y con gran facilidad. La multa por mal estacionarse es de 840 soles. El jefe de tránsito dijo que hicieron un trabajo preventivo y notificaron de manera anticipada a los pobladores de las calles donde algunos vecinos estacionaban sus unidades en las veredas. Fueron los mismos vecinos que comunicaron a la jefatura su incomodidad con respecto a los primóviles y motocicletas estacionadas en cualquier lugar. El notificado la semana pasada es José Galvez, se ha recibido denuncia y queja de los vecinos que en algunas cuadras, específicamente en la cuarta, quinta, es intransitable, ¿no? Porque están los vehículos estacionados en las veredas. Se les ha notificado casa por casa a fin de que pues eviten estar estacionando su vehículo. Del mismo modo Quirón Salaberry y ya también el día de hoy vamos a notificar lo que es Alfonso Ugarte y lo que es Sargento Lórez, ¿no? Y así sucesivamente las calles principales de la ciudad de Morales. El jefe del área refirió que estos operativos también serán ejecutados en las noches. Ah, claro, en hora de la noche. Justamente tenemos previsto para las siguientes semanas ser en hora de la noche y pues mantener siempre el principio de autoridad y llegar a estos conductores pues que de repente son renuentes o bueno, o son pues, bueno, como se dice, de repente desobedientes en cumplir pues la ordenación. Las familias han hecho llegar su agradecimiento por ordenar las calles. Es la primera vez que Tránsito Municipal ejecuta este tipo de medidas que la ley les faculta. Enormemente. Y eso han hecho llegar pues el agradecimiento a los vecinos, a nuestro señor alcalde, el profesor Hugo Meléndez, que pues es la primera vez que el distrito de Morales empieza a ordenarse, ¿no? A respetar las heredas, a respetar las pistas y bueno, es una gran labor que nos ha encomendado pues el señor alcalde para pues hacer cumplir las ordenanzas municipales. Gracias. Gracias.